La mejor noticia para Guatemala, Nathaniel Méndez Lain se recupera de su lesión, asiste nuevamente y rompe récords en Inglaterra. Hablamos también acerca de que Freddy Pérez pide perdón a la afición. Ojo con todas estas noticias, mis amigos, que te traemos hoy en este variadito de noticias. Como siempre, pidiéndote que nos sigas, que compartas el video para que lleguemos a muchos más y nos besen de TikTok, guardalo crack. Y pues acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Hablamos rápidamente del guardameta Freddy Pérez, que ha sido uno de los trending topping de la última semana. Lamentablemente, Comunicaciones cayó a mediados de semana 4 a 1 contra Monterrey, siendo uno de los más señalados Freddy Pérez. No solo por los errores cometidos dentro de la cancha, sino también por algunas muestras de desprecio y de descontento con los aficionados. Hay algunos videos que se han hecho virales en TikTok, donde se miraba a un Freddy muy molesto y muy sacado de sí. Por lo cual, el guardameta ha sacado esta disculpa pública, pidiéndole a la afición crema que sigan confiando en él. Que a pesar de los errores, él sigue siendo parte del conjunto blanco y que entiende que así es el fútbol. Y la verdad, mis amigos, es que lamentablemente Freddy se equivoca, creo que en esas acciones. Pero realmente en el primer tiempo con Comunicaciones había hecho dos atajadas muy interesantes. Recordemos que Freddy Pérez también fue uno de los pilares para que Comunicaciones levantara el último título de liga. Y ciertamente un mal partido lo puede tener cualquiera. Y la verdad que es de humanos equivocarse, pero también es de humanos levantarnos y pedirnos perdón cuando hemos hecho algún error. Qué bueno por Freddy Pérez, si vos sos crema, déjame aquí en los comentarios. ¿Te gustó la disculpa o crees que hubiera sido mejor de alguna otra manera? Te quiero leer aquí abajo en los comentarios. Avanzamos ahora sí con Nathaniel Mendelslein, porque era uno de los jugadores con más, pero más situaciones y ansiedad de verlos. La semana pasada se hicieron públicas unas imágenes que nos alertaban a todos. Nathaniel había subido una foto a su Instagram donde su pie estaba sangrando debido a que tras una patada del rival, el taco del rival atravesó el zapato, el botín de Nathaniel y logró penetrar el botín y por eso fue que lo lastimó. Recordemos que en algunos casos en Inglaterra y en otros países utilizan unos tacos especiales de metal y pues esa entrada fue criminal. Incluso el mismo técnico de Nathaniel replicó y dijo que pues a Dios gracias, el golpe había sido eso, un golpe, porque incluso le pudieron haber quebrado el pie a Nathaniel por la forma en que le entraron. Sin embargo, pues esto alteró a todos y estábamos todos con la preocupación si Nathaniel se había lesionado o no, si había estado o no había estado. En los entrenos no aparecían las fotos y realmente era una preocupación que se tenía con Nathaniel Mendelslein. Sin embargo, el día de hoy los carneros del Derby Conti recibían en casa al Cheswuri, un equipo bastante interesante. El partido fue bastante complejo para el equipo del Derby Conti, sin embargo, lo que llamaba la atención es que Nathaniel Mendelslein volvía a ser titular, sumaba minutos y más allá de eso, mis amigos, pues fue sumamente importante, dando la asistencia para el gol de su equipo. Y con esto sumando un total de 11 asistencias en la tercera división del fútbol inglés, siendo hoy por hoy el máximo asistidor de esta liga. Y pues el Derby Conti se encuentra entre los tres primeros lugares peleando poder avanzar al ascenso. Recordemos que en esta división se ascienden los tres primeros lugares, los primeros dos de forma directa y el tercero a través de un repechaje que tiene que ser unas eliminatorias para poder llegar allí, a lo cual el Derby Conti quiere avanzar directamente en los primeros lugares. Así que Nathaniel Mendelslein está teniendo una muy buena temporada. Pero yo te pregunto qué es lo que vos pensás, qué es lo que vos analizás. La verdad es que a mí me parece que Nathaniel Mendelslein hoy por hoy es uno de los jugadores que está en mejor ritmo, que tiene la mayor regularidad y sobre todo que está en un nivel de confianza amplio. Lamentablemente, mis amigos, otros delanteros como Rubín, como Oscar Santis, como Franco, acaban de cambiar de equipo. Rubín estamos viendo que no la está pasando bien en la Liga MX. Franco pues está sumando minutos, Santis ya sumó su asistencia, que por cierto ya tienes el video acá donde habla acerca de eso. Y pues al cambiar de equipos, quiera que no, en lo que te ganas un puesto, en lo que encontrás tu lugar en el equipo, te cuesta mucho encontrar esa hábitat estable, ¿no? Y ahí encontramos a un Nathaniel que sí lo está haciendo bastante bien, que es regular, que es constante. Y pues me alegra mucho por él, porque creo que sí necesitamos a la mejor versión de Nathaniel del Toro Line con la Selección Nacional de Guatemala. No sé si lo van a prestar para la fecha FIFA de marzo. Yo sé que el cuerpo técnico está mandando ya las cartas, las van a mandar ahorita el 15, a partir del 15 de febrero, perdón. Y pues quieren mandar la carta para que el Derby Conti ceda a Nathaniel estos dos partidos ahorita en marzo y pues pueda tener las últimas toques ahí tácticos con Luis Fernando Ten antes de las eliminatorias. Recordemos, mis amigos, que esta fecha FIFA de marzo es la única que va a tener Guatemala con todos sus legionarios. De allí nos toca hasta junio cuando empiezan las eliminatorias. Entonces, realmente, mis amigos, creo que es importantísimo lo que está teniendo Nathaniel Méndez Line, que es el jugador más regular, el que lleva más goles, el que lleva más asistencias. Y necesitamos realmente un jugador así que venga con esa regularidad, con esa confianza, a causar un efecto positivo dentro de nuestra Selección Nacional de Guatemala. Porque realmente, al día de hoy, no tenemos otro delantero, ni en Liga Nacional, ni en el extranjero, que nos esté dando un rendimiento como el que está dando Nathaniel Méndez Line. ¿Y quién iba a decirlo, no? Muchos, hace unos meses, lo criticaban por su bajo rendimiento en la Liga de Naciones. Decían que ya no viniera, que era un paquete, que esto, que el otro, que ya estaba retirado. Y Nathaniel Méndez Line está respondiendo a las críticas, está respondiendo con goles, con asistencias, y siendo el jugador más regular de su equipo. Pero ya todo esto te pregunto, ¿qué onda? ¿Qué es lo que vos pensás? Por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, te envío un enorme y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.